Vamos a enseñar cómo ahorramos agua por medio de un bote Purificado Vamos a poner nuestras manos, Chino Pon las manos Ahora, tallate las manos Muy bien Abre la tapa rosca Eso, ahora ponemos nuestras manos aquí Tallamos nuestras manos Talla, 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 talla Y luego ponemos la tapa rosca Y le cerramos Y esa es nuestra llave improvisada Talla, 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 talla de estas formatas